¿Estás cenando solo, hijo? La abuela dice que no tiene hambre y la tía no sé dónde está. Vaya, por Dios. Ya me he quedado con las gracias. Estas lentejas tienen buena pinta. Ponme otro plato. No están buenas. ¿Ah, no? ¿Y si te lo doy yo? Estará mejor. Ya lo has oído. Un buen plato para mí. Hasta el borde, por favor. Es tedioso comer solo, ¿verdad, hijo? ¿Usted se ha comido solo alguna vez? Alguna vez que otra. Y tampoco me gusta. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Por circunstancias a veces no queda otro remedio. Cuando estás en mitad de la selva, aislado, y llevas más de doce horas sin probar bocado, ya no creo que eres capaz de comer solo. Y cualquier cosa, porque no te creas tú que en Filipinas disponíamos de estos manjares. ¿Que cenaban? ¿De verdad quieres saberlo? Raíces tené muchas veces. Gusanos, larvas y otras cosas innombrables. Esa es la vida del soldado. Tu padre hubiera matado por un plato como este. Se agregó, padre. ¿De verdad? Así me gusta. ¿Ves? Ya no vas a cenar solo. Somos dos hombres afortunados, Martín. Un buen plato de comida, una buena conversación. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. ¿Me da para usted la guerra? Bueno, si ya lo estamos haciendo. Además, no es un buen tema de conversación antes de meterse en la cama. Luego tienes pesadillas. A estas horas conviene algo más liviano. ¿De qué tema podemos hablar? Si la elección es mía, me gustaría que lo hiciéramos de Pepa. ¿Qué sucede? Pues que no quiera ver de Pepa. ¿Por qué? Porque no quiero. Nosotros estamos juntos. Me da miedo que si aparece, le pueda ocurrir a usted algo malo como a madre. A madre no le pasó nada malo por culpa de Pepa. Y a mí tampoco me ha de pasar, Martín. Debemos darle una oportunidad. A veces hasta las personas que nos parecen peores se convierten y se transforman en buenas cuando llegas a conocerlas. Padre, no lo entiendo. Hace unos días decías que mejor olvidarnos de Pepa y hoy vuelve a hablar de ella. Ya. Tienes más razón que un santo hijo. Venga. Acabemos de cenar.